Buenas, voy con mi guardia de seguridad. ¡Ojo! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Es tu novio? Es mi guardia de seguridad. ¡Guardia de seguridad! Ahora sí se llaman. Interesante. ¿Me piensas sentar acá? Sí, por favor. Toma asiento, señorita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas, señorita? ¿Cómo se llama? Me llamo Senpai, pero me suelen decir Sempi. ¿Sempi? Acabo de conocer una cherita. Tú eres Sempi. Sempi. Te veo muy rosadita. ¿Te gusta el rosado? Bueno, es morado. ¿Es morado? No mucho. Sí, lo meten más activados. Yo pongo la vestimenta. Ah, sí. Hablo de tu vestimenta, obviamente. Tendré que activarlo. A lo mejor es eso. ¿Cómo, cómo? Es morado. O sea, es daltonica. Ah, ¿tú eres daltonica? ¿O yo soy el daltonico? Porque yo lo veo rosado, ¿eh? Pero me refiero... Tú eres... Ah, yo soy... Yo soy rey daltonico porque yo lo veo rosado, ¿eh? Y la verdad es que me encanta el rosadito. Por eso te digo, o sea, de repente el rosadito... Coherente. Lo veo coherente, la verdad. Pero morado también. Saliendo el color que te gusta. A mí me gusta el rosadito, sí. O sea, en las chicas, obviamente, ¿no? Bueno, a mí también me da igual. Si me pongo rosado o algo, normal. ¡Ay! Dosito de pared. ¡Uy! Hostia, hostia. Ya, ahí vuelvo. Nuestra parte. Ya volví, ya volví. Este... ¿Y qué tal? ¿Cuántos años tienes, Sempi? Veintiséis. ¡Veintiséis! Ah, un bacán, un bacán. Muy bien. Veintiséis. Excelente. ¿Y qué estás buscando, Sempi, con un chico? Un compañero de viajes. O de chutar también. ¿Compañero de viaje o de chutters? Sí. Va, va, va. ¿A dónde te gustaría viajar? De chuter, de videojuegos. Vale, vale. Ah, viajar. Sí, sí, sí. Corea, Japón, América. América. ¿Te quiere venir acá, a Estados Unidos? Sí, bonito. A Estados Unidos. Muy bien. Del 1 al 10, ¿qué tan otaku te consideras? Mmm, consideraría como 80%, porque incluso sale en japonés. O sea, ¿te puedes tirar un Oni-chan por mí? Pero me gustan más los videojuegos. ¿Te podrías tirar un Oni-chan? Vale, aunque me da un poco de vergüenza ajena, pero bueno. Ah, no, pero si eres otaku. Oni-chan. Pero, pero, o sea, ¿vergüenza en el sentido de que te da vergüenza ajena a todos los que dicen Oni-chan? ¿O a ti te da pena? No, es como si ibas aquí a España, dice, dime, dime hermano. Ah, no jodas, ¿sí? ¿Oni-chan es hermano en España? Bueno, Oni-chan es hermano, sí. Yo recuerdo, creo que sí, no me acuerdo bien. ¿Y Yamete Kudasai? Me voy. ¿Qué significa Yamete Kudasai? No, eso no. Para, por favor. ¿Qué? Un minuto. Un minuto, un minuto, Sempy. Un minuto, preguntas. Dime, 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 dime algo, dime. Si conviviéramos juntos, ¿cómo me tratarías? ¿Me pegarías? No, si fuéramos juntos, sería una casa solamente para estar jugando videojuegos. Valorant, LOL, WoW. Excelente, Valorant. Junto para ti. De realidad virtual, sobre todo. Vale, vale. Voz de miedo, eso me encanta. Vale, vale, perfecto. Y sobre todo también ver películas de Chilo, Freddy Krue, de Scream, cosas así, también me encanta. ¿Te gusta el terror? ¿Te gusta meter terror? Perfecto. Sí, por eso mucho, mucho, el D-By-D-A-I-L-E. Aprobadísima, D-By-D-A-I-L-E, juega. Listo, ya, no se diga más. Caballero, por favor, listo, ya ganó esta señorita. Gracias, gracias. Un abracito. Uy, ¿qué pasó? Te doblaste, te doblaste un rato. Me diste un tetazo, creo. Sí. Se te juro, ¿eh? Ya, me pongo la Rebeca, un momento. Me dio un tetazo. Excelente, excelente. Bueno, ha sido un gusto, Sempi. Muchísimas gracias por venir. Me ha gustado tu outfit. Igualmente. Aunque yo lo vea rosado, me ha gustado tu outfit, ¿eh? Ya está. Yo lo veo morado, somos daltónicos. Sí, somos daltónicos, no importa. De acuerdo. Mucho gusto. Un gustito, Sempi. Un abrazo. Vamos a pasar a tu última cita, ¿de acuerdo? Y luego iremos a la siguiente zona, pero tendrás que eliminar a una persona más, ¿vale? Perfecto, perfecto. Porque hay dos personas que... Tendrás que eliminar a una de las chicas, ¿vale? Excelente, excelente.